Pregúntame, que ayer me regañabais, a ver, yo os dejo hablar todo lo que necesitéis, yo le he dicho el tiempo cada día, que ayer me regañabais, que es que el invitar os entretenía mucho, pero bueno, yo es que os tengo que dejar hablar, porque con lo que cuesta. Dime lo que tú quieras, José, desde Bilbao aquí en España. ¿Cuánto tiempo llevas aquí, por cierto, José? Veinte días, veinte días. ¿Veinte días? O sea, acabas de llegar. ¿Y cómo has venido? Eh, pues entré como turista, como entra todo el mundo. Soy nicarabuano. Bueno, eres de Nicaragua. Pues no, ayer te consultaba que cómo hacía para solicitar lo del NIE, pero hoy en la mañana me respondiste en el WhatsApp y pues me fui a hacerlo. Te lo has hecho corriendo, antes de que te caduque lo de turista, que luego nos lo dan. El que esté irregular, esto es muy importante, mira, y no os lo he dicho nunca, os lo digo ahora, el que esté irregular en España, no le van a dar el NIE. No se lo dan. Directamente le van a decir que como está usted irregular, no te lo van a dar, sino si te lo van a dar, siempre que justifiques, os he puesto en los comentarios de YouTube el motivo por el que lo pides, que puede ser una razón económica, social, ¿vale? Está abierto. Y los que estéis fuera lo podéis pedir en el consulado. Pero una persona que está dentro, si se queda como irregular, vamos, tenemos algunos casos que han ido y le han dicho que no, como estás como irregular, ¿no? Es verdad, pero tú, por ejemplo, sí, porque si llevas 20 días, ¿por cuánto tiempo te has decidido, has puesto que te quedas, José? Por tres meses. Tres meses, bien. Oye, ¿y te pidieron 90 euros por día o tres meses? Pregunto. Es lo que dice la ley. Caso práctico. Pues no me pidieron absolutamente nada, fíjate. Pero porque al entrar no te miraron nada ni nada, o por suerte te quiero decir, o porque te lo digo para los pre-liners. Sí, no, no, no me pidieron absolutamente nada. Más que, ¿te refieres a lo del NIE o cuando entré? No, no, el NIE no, el NIE no, el NIE que te cobran nada, ¿no? Muy poquito. Una tasa será. No, 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 sí, el NIE apenas son 9.64 euros. Sí, el 9 euros serán, sí, eso. No, yo me refiero cuando uno viene aquí como turista. No, 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 no me pidieron absolutamente nada. Tengo entendido que le piden 90 euros por día que va a estar. Ah, sí, me pidieron a mí 80. ¿80 por día? 80 por día. ¿Y lo traías preparado o no? Traía preparado, venía bien preparado, pero al final no me pidieron, no me revisaron nada. Pues mejor. No, sí, a ver, perdóname mi indiscreción, José, por los pre-liners, para responder consultas de la gente. Tranquila, no te preocupes, tranquilo, no te preocupes. Este, mi pregunta era la... Pregúntame, sí, exacto, pregúntame. Mira, entonces ahora para registrarse en yorepueblo.es, este, no sé qué pasó, yo mandé un mensaje. Estoy enfadadísimo con los de Yorepueblo, ahora en el video de YouTube lo vamos a tratar, aunque daremos prioridad a nuestra invitada, pero hazme la pregunta, que lo vamos avanzando. Fíjate que yo vine y los contacté por medio del Facebook, y les mandé un Messenger, y qué pasó, que me bloquearon. Yo te voy a contar lo que yo creo que ha pasado con Yorepueblo. Mira, la idea es muy buena, pero claro, esos son unos que han montado una página web, muy buena idea, muy buena idea, para indexar, digamos, todos los pueblos de España que necesitan repoblación, ¿no?, para poner en contacto a las personas, como puedes ser tú, con los alcaldes, que son los que cada uno conoce de su pueblo. Oye, que no sé por qué, que han puesto que para registrarte, que necesitas un pasaporte europeo o un NIE, porque, vamos, yo, por ejemplo, no tengo pasaporte, se lo estaba diciendo al anterior invitado, no tengo aquí el pasaporte mío porque me ha caducado, yo me puedo registrar ahí con mi DNI, que es como el NIE, vamos, es similar. Pero, ¿qué pasa?, que esto de Yorepueblo tampoco os preocupéis, porque eso es una página web, no es más, es como si dices Google, es como si dices, no, es que mira, Google aquí para buscar me pide un pasaporte europeo, si no, no me deja buscar. Pues nada, nos saltamos a Yorepueblo, efectivamente, porque aquí el que te va a dar el trabajo no va a ser Yorepueblo, ni siquiera va a ser el alcalde, José, el que te da el alcalde, el que te da el trabajo va a ser un empresario o una empresaria española o una familia o una persona que te ofrezca el trabajo, bueno, española o que te lo pueda ofrecer aquí dentro de España. Así es. Que no hay que preocuparse necesariamente. Luego, ¿a ti te han dado ya el NIE o cómo ha ido la cosa? Porque luego hay gente que no sé. Mira, pues es como acá está muy lleno porque hay mucha gente pidiendo y haciendo solicitud de asilo y toda la cosa. Me dieron mi cita para ya dármelo el 20 de este mes, de septiembre. El 20 ya me lo entregan y todo, ya hice los pagos, me mandaron a pagar las boletas al banco y me dieron el formulario para el caldo. Tengo mucho interés en ver tu evolución. Mira, si no puedes volver a entrar aquí en las consultorías en directo, José, porque aunque voy a estar todos los días, ¿vale? Todos los días, de lunes a domingo, tú me lo puedes hacer en algún comentario. En cualquier comentario de YouTube, pónmelo, que yo los veo todos, todos los días, ¿vale? Ten la seguridad que de aquí para allá te voy a seguir mucho porque la consultoría ayer me ayudó mucho. Yo no sabía de ti, pero me mandaron un like. Y si ya no es por lo que yo sepa, es que entre todos sabemos mucho. Ahora nuestra invitada, Paola, pues nos va a enseñar cosas porque ella viene como estudiante y nos va a enseñar un poquito pues cómo lo ha tramitado. Que ni yo mismo lo sé, voy a aprender con ella y tú vas a aprender y el otro y el otro. Hacemos inteligencia colectiva, es lo que te quiero decir. Entre todos aportamos. Claro, yo se los pongo en comunicación más que nada. Yo la idea de Yorre Pueblos la he dado de buena fe. Tenemos ahora esa dificultad, pero la vamos resolviendo. No, lo que te iba a decir, pero tú la tarjeta roja no la vas a pedir, ¿no, José? No tienes esa idea. Lo del asilo, o sí. ¿Qué me recomiendas? Hombre, es una idea. Es que depende cómo esté la situación en Nicaragua, pero yo te digo una cosa, os lo digo para todos. Todo lo que os digo a uno que estáis aquí, os lo estoy diciendo a todos, ¿eh? Así es. Escucha, que el que pide la tarjeta roja, ahí ya lleva un NIE incluido. A una persona que hace la solicitud de asilo, en esa tarjeta roja ya va un NIE incluido, que lo sepáis. O sea, que el que esté con trámite de tarjeta roja, no se preocupe que lleva ya su NIE. Y con ese NIE, que se metan Yorre Pueblos si quieres, porque es que, vamos, yo me quiero ir a repoblar un pueblo y puedo ir. Y uno que tiene su NIE también, con su tarjeta roja, por ejemplo. O sea, que todo tiene muchas visiones. Dime, José, dudas. Fíjate que yo, bueno, de principio sí que... No tiene mucha prisa, ¿no? Vale. Perdóname, José, es que le estoy diciendo a la invitada que si me ha dicho que no tiene prisa, podemos seguir con la consultoría. Para ser breve, porque sé que hay muchas personas que quieren participar y quieren... No pasa nada, sí, voy a estar todos los días, de lunes a domingo, a partir de las 6 en adelante, lo repito, que no es justo a las 6 horas de Madrid. Yo a partir de las 6, en cuanto pueda, me pongo. Ya han sido las 7. Así es. Mira, para aclararte un poco lo del asilo, yo solicité el asilo. A la siguiente semana, después de que vine, lo solicité porque... Aquí en Bilbao, lo has pedido. En Bilbao. ¿Por qué te voy a ser franco? Porque en realidad yo salí de mi país por razones ajenas a mi voluntad. Ah, pues entonces, vale. Ahora, yo te digo una cosa rápida. Yo creo que si en paralelo estás pidiendo el NIE, yo creo que no es malo. Bueno, los 9 eurillos que te han cobrado y ya está. Sí, esto... En paralelo, ¿no? Bueno, la señora ahí en extranjería me dijo, tú ya tienes un NIE, lo que pasa es que no está revalidado. Me dijo eso. Entonces, para revalidar... Una pregunta. ¿Te has metido en Yorre Pueblo con el nuevo NIE que ya tienes provisional? No me lo pide. ¿No te lo pide? No, yo me... Lo que me pidió... Ahora, mira, me registré en dos pueblos, ¿verdad? Porque te da la opción. Y consejo que te registres en todos los que puedas. Ah, y por cierto, tengo una buena noticia para vosotros. El sábado me escribieron del gobierno de Cantabria, una parte de España que está muy cerquita de donde estás tú. Está en el norte. Sí, es el correo que diste ayer, se lo diste a... Ese correo. ¿Lo habéis apuntado, no? Sí, lo anoté. No, pero sería bueno que lo repitas para que los que están viendo, pues, lo puedan apuntar. Cantabria, emprendedor... No, o era al revés. Espera, que lo tengo aquí apuntado. Creo que era emprendedorescantabria.com Exactamente. Emprendedorescantabria.com Me han dicho que estás colaborando con el gobierno de Cantabria, que es una zona muy bonita de España, a repoblar pueblos. Entonces yo os doy el email. Dirigiros, dirigiros. ¿Vale? Y decirlo. Ok. Que estáis dispuestos a repoblar. Que tenéis claro. ¿Qué pasa? Que yo repueblo no entiende de temas de migración ni de papeles. De eso no entiende. Entiende de alcaldes y ya está. Pero no entiende de... Claro, lo dije yo en YouTube y se han visto desbordados. Se han visto desbordados. Pero vamos, que tanto Susana como yo lo que dijimos es correcto. ¿Sabes? Otra cosa es que ellos no entiendan de papeleo. Claro, ellos no van a resolver todo esto que estás haciendo tú de la tarjeta roja, que lo estás haciendo muy bien, o lo del NIE. Pues ellos no te lo hacen, claro. Ellos ya te quieren con tus cosas arregladas. Vale, pero insisto, aunque yo repueblo no tiene ningún monopolio. Tú eres libre de mirarte pueblos de España, de menos de 6.000 habitantes, llamar a los ayuntamientos, que te pongan con el alcalde, chacá, chacá, chacá. Hasta que sea... Claro, dime. Esa era una pregunta que te quería hacer. Pero ¿cómo hago yo para ponerme en contacto, por lo menos con el ayuntamiento, si no sale ningún número? Mira, si sale... ¿A dónde? ¿En Yorre Pueblo no? Ah, en Google sí. En Yorre Pueblo no, Google. Ah, ok. Usa Yorre Pueblo, si quieres, para ver pueblos, para ver nombres de pueblos. Ok. Que también podrías usar Google Maps, para ver los nombres. Y luego en Google, Ayuntamiento de Laredo, Ayuntamiento de Pitillas. Te entiendo. Que está súper... Ya está. Llamas al ayuntamiento, quiero hablar con el señor alcalde. Porque claro, si te lo responde uno que está por ahí, a lo mejor, quiero hablar con el señor alcalde. Te digo más, el alcalde no es el que te va a contratar. Te lo digo a ti, José, y a todos los demás. Pero el alcalde sabe quién en ese pueblo quiere contratar gente. Sí. Qué vecino, qué empresa de allí. Y entonces te va a decir, pues mira, José, llama a esta empresa, o a este señor que necesita a alguien allí para su casa o para lo que sea. O sea, me vais siguiendo Prilines. Yo repueblo es una herramienta más. Es como Google. Te entiendo. Ahora sí. Lo vamos viendo, ¿verdad? Pues lo voy a decir ahora en YouTube porque es que la gente... Pero vamos, que yo estoy encantado con vosotros. Lo estáis haciendo súper bien. Tenéis el trabajo duro. Me alegro por ti. Tenéis el trabajo duro vosotros. Yo os doy la información. Lo que pasa, Luis, es tu nombre, ¿verdad? Luis, sí. Sí, José. Lo que pasa, Luis, que al principio uno le da un poco de temor porque tú sabes que, mira, sabes cuál es el peor error que tenemos los paisanos, decimos nosotros. Que hay paisanos que están acá en el país y te ponen las cosas en las nubes. Por eso he venido yo aquí a deciros que las cosas no son en las nubes. Es más, estoy intentando traeros a un cónsul. En realidad es una chica, es una cónsul. A ver que nos aclare esto de los consulados. Porque lo que sí os digo de muy buena fuente es que aquí cada consulado de España en el mundo va por su manera. Y no debería ser así. Entonces, ¿qué pasa? Voy a traer al canal a una cónsul. Ya veréis. Entonces, ¿qué pasa? A uno le da temor. Entonces, por lo menos ahorita me acaba de llamar un amigo que me dice, ¿y conseguiste el NIE? Sí, lo conseguí. Y fue muy fácil. Está muy bien. Que lo digas aquí. Claro. Y fue muy fácil. A que sí, que no tiene más. Yo lo dije de buena fe. En algún consulado les han dicho que no. Oye, yo les he puesto en YouTube rápidamente lo que dice la ley. Que lo dice muy claro. Vamos, que no lo digo yo. Lo dice la ley. Luis, y me dice mi amigo. ¿Sabes que yo conseguí el NIE? ¿Y sabes cuántos me cobraron por ese NIE? ¿Cuánto? 300 euros. Por favor. Le digo yo. Pero ¿por qué pagaste esa cantidad? Sí, vale 9. Bueno, 9.54. O lo que sea. Sí, o lo que sea. Pero, pero. Y entonces digo yo, no hombre, no hubieras hecho eso. Claro, por eso, por eso. Es la importancia de la información. Que es lo que le estaba yo diciendo al invitado anterior que se quiere venir a España. Le he dicho, mírate bien todos los vídeos. Estudialo primero. Claro, no vengas así. Pero vamos, yo a ti te veo muy bien encaminado, José. Sí, gracias porque, porque he visto todos tus vídeos y me informaron. Claro. Por siguiente paso, buscan pueblos, o sea, yo repueblo, pero luego en Google directamente. Ayuntamiento de tal sitio, ayuntamiento del otro y a llamar, y a llamar, y a llamar. Que es lo mejor. Importancia, Luis, que averigüe acerca del NIE. Este, para que lo sepan, este, todas las personas que te están hablando. Sí, muy bien. Sí, todos los. Con el NIE me dijeron a mí, yo soy bien preguntón, porque el que pregunta. Hacen muy bien, mira, haces muy bien. Este, yo, yo, yo pregunté ahí en extranjería que si con el NIE se podía trabajar. Entonces me dijeron, mira, en teoría, pues, este, no. Pero si encuentras a alguien que te quiera hacer un precontraste, puede. Exactamente. Mira, lo tengo aquí apuntado. Es lo que os voy a decir ahora en el vídeo de YouTube, aunque voy a dar prioridad a Paola. Sí. Lo tengo apuntado. Mira, la clave, tengo aquí en la chuleta del vídeo. La clave es conseguir un empleador. Esa es la clave. Esa es la clave. Es la clave. El ayuntamiento, el llorrepueblo, el consulado, todo eso son herramientas. Sí, te va a hacer el precontrato. Claro. Te haces el precontrato y después el precontrato te dan el número. Vamos ahí. Sí. Ahí. Uy, qué bien. No, perdona. Nada, no pasa nada, José. La clave es el empleador. No, es que estamos pillando un sitio para hacer el vídeo, pero no pasa nada. Escucha, José. La clave es el empleador. Claro, que cuando el empleador te va a hacer el precontrato, necesitas un NIE. Por eso los consulados tienen que dar NIEs. Así es. O las oficinas de extranjería tienen que dar NIEs sí o sí, lo dice la ley, porque si tú consigues un señor que te va a contratar, vas a necesitar el NIE. Y sabes qué, Luis, una buena noticia para mí, ya el 20 me dan el NIE. Y entonces mandé mi currículum a una empresa, a un lugar ahí de trabajo, porque tengo mucha experiencia en comercio, en venta. Claro. Y la persona me dijo que estaba dispuesto a hacerme un precontrato, porque había evaluado mi currículum y que le había parecido muy bien. Me alegro un montón por ti y también por todos los que nos estáis viendo, porque es un caso real que le tenéis aquí a José, de Nicaragua. Así es. Y entonces, y gracias a ti, gracias a tu página y el conocimiento que nos estás dando. Yo no hago nada. Yo os doy un conocimiento que tengo, que no me cuesta darlo aquí y como los invitados. Como para el que está. Pero hay muchas personas que no quieren dar el conocimiento que tienen. Pues yo os lo doy, os lo doy. Ahora, también os digo, el trabajo duro lo tenéis vosotros. Así. Que es lo de ir al NIE. Claro. Yo os doy un poco lo que yo sé, que insisto, es mi opinión. Para dejar el espacio a otra persona, Luis, te quiero hacer una última pregunta. Dímela, José. ¿Qué tanto sabes o conocimiento tienes de lo del asilo? Porque muchas personas, como te digo, te ponen en su sobra, que te dicen que con el asilo es doble filo, que este y que el otro. Pero bueno, yo tengo suficientes pruebas y sé que algo bueno va a venir. ¿Me entiendes? Pues yo estoy convencido, además para todos. Pero mira, te voy a responder, igual que Paola ahora en YouTube, que nos vamos ahora al directo en YouTube, nos va a hablar del permiso por estudiante, como está ella. Te digo, el viernes, el jueves creo que es, no, el jueves, espera, que lo miro en el calendario. Viene un caso real al canal con el tema de asilo. Que está, vamos, que lo ha hecho, que lo está haciendo ahora mismo. Te digo exactamente, mira, va a ser el próximo viernes. Va a ser a la hora de siempre, pues sobre estas horas, en YouTube. Nos va a contar caso práctico que lo está haciendo. Es que por eso me gusta daros por un lado la teoría y luego traeros invitados. Sí, para otro. Entonces el viernes esta chica lo está haciendo, lo está tramitando ahora mismo y nos va a contar todo. Pero yo te digo, el vídeo de la tarjeta roja, ¿te lo has mirado, José? Sí, sí, lo miro. Porque ahí lo explico bien. Aunque tú pidiérase ahora el asilo, te lo van a tramitar sí o sí. Te van a dar lo que llaman la tarjeta roja, que ya puedes trabajar. Así es. Y van a tardar en responderte, hago un resumen rápido, van a tardar en responderte unos tres años, porque tienen un colapso que no veas. En el peor de los casos, que te digan que no te dan el asilo, pues no pasa nada. Porque tú ya llevas tus tres años en España y puedes pedir la residencia, el permiso de trabajo y residencia, por arraigo. Arraigo, es correcto. Tú y cualquiera. Y ese es el camino legal. Y cualquiera lo puede hacer. Claro, cualquiera lo puede hacer. Es el camino legal. Bueno, cualquiera que en su país haya habido una situación como Venezuela o tu situación personal, etc. Ahora, claro, si uno viene de, yo qué sé, de un país que está allí todo muy bien, pues le van a decir, no, mire, es algo que le persigan a usted por algo. Ahora, Luis, mira, entonces, ¿qué pasa? Hay muchas personas, para que lo escuchen todo, hay muchas personas que tienen temor, incluso de mi país o de otro país, de pedir el asilo, porque dicen que después te pueden regresar. Entonces, no regresan a nadie. Que no regresan a nadie. Mira, que no regresan. Permíteme, Luis. Tenemos un PRIXLINER que se fue de turista a la oficina de policía. Nos lo puso en los comentarios de YouTube, leeros. Y dice, mira, Luis, he ido a la oficina. Claro, el hombre llevaba de turista dos años aquí, por lo menos, y se va a pedir el NIE. Y le dijeron los policías que no le podían dar el NIE porque estaba irregular, pero tampoco le deportaron ni nada, ni pusieron la multa esa de los 500. Entonces, otra cosa, Luis, mira. Dime. Pasa lo siguiente. Entonces, cuando tú estás en el proceso de asilo, llevas la de ganar. ¿Por qué? Porque mientras estás en el proceso, te van a dar la tarjeta roja para el permiso de trabajo. Mientras tanto, si tú no te arriesgas a pedir el asilo, vas a estar con el problema siempre que no encuentras trabajo por papeles. Es lo que yo le digo a muchos. Entonces, pero no sé. Pues lo hacen muy bien. Sí, pues no sé por qué no me creen. Vas a tener que venir a ayudarme a hacer los vídeos, José. Estamos a la orden porque creo, la persona que me llamó es de Madrid. Tú me lo cuentas, claro. Es que hay mucha desinformación. Hay mucha desinformación. Hay mucha desinformación. Y entre todos tenemos mucha información. Cada uno pone su granito. Me gusta mucho todo lo que estás diciendo. Así es. Entonces, ¿qué pasa? Tenían el asilo a los tres años, pero te vas por arraigo y siempre te vas a tener tu documentación. Claro, es que además se puede ir pidiendo el arraigo. Mira, cuando tú ya llevas dos años y medio, ¿qué ves que va a pasar? Como además del asilo no te han respondido. Pues tú a los dos años y medio ya vas echando la solicitud del arraigo. Así es. Ya está, porque ya vas a tener los tres años. Y ya está. Y mientras, todo ese tiempo tú has estado legal. Has podido trabajar legal. Has tenido derecho a sanidad. Es correcto. Todo bien. Todo bien. Y no hay que tener miedo a pedir el asilo. No hay que tener miedo. Además de todo eso. Siempre que haya alguna circunstancia, claro. Si no, lo peor que va a pasar es que te van a decir, mire, pues no se lo tramitamos. Porque usted viene aquí de un país, vamos, que está, yo qué sé, el país más rico del mundo. Dubái. Viene usted de Dubái. Y no, vamos, salvo que me diga usted que es que le persiguen allí. Porque es usted, yo qué sé, porque es usted gay. Que se están persiguiendo de Dubái. Pues ahí sí. O sea, ver un poco, en serio, la tarjeta roja, pero que muy bien. Que entre todos, tampoco es aquí aprender derecho en diez minutos, ¿verdad? José, pero poco a poco va, veo que va a caer. Oye, en 15 días, vamos, hemos avanzado un montón. Sí, sí. Hemos aprendido lo de Yorre Pueblo. Hemos aprendido lo de los Níes. Ahora estamos viendo que Yorre Pueblo no entiende de migración. No pasa nada. No pasa nada. Son herramientas. Son herramientas. Son herramientas para llegar a lo necesario. Exactamente. Lo importante, lo más importante, son vuestras ganas. Como la de los invitados que traigo. Que son los mejores siempre. Ya viste que soy inscrito, que te mande correo por WhatsApp, por YouTube. Sí, ya, bueno, pues ya has visto que, pero no, no, no es ideal. Yo quiero que las consultas por aquí, para que todos se enriquezcan, ¿vale? No, no, claro, por eso, por eso te empecé a escribir por Instagram. Que yo no vacila. Dime, dime, José, venga. Y ya vamos con la invitada de YouTube. Sí, para que vayas con la invitada. Otra cosa. Para las personas que van a pedir asilo también, que no se sientan solos. Porque mira, en Madrid está el ACNUR. Aquí en Bilbao no hay ACNUR. ACNUR te puede ayudar. Pero aquí en Bilbao está SER, está Cáritas, Diosesana. Están muchas organizaciones y ONG que te pueden ayudar en tu proceso. Entonces, que no tengan miedo de hacerlo. Que no tengan miedo absoluto, exactamente. Lo digo porque mi país está pasando por una situación muy dura en estos momentos. Y hay muchos paisanos acá. Entonces, uno no tiene que ser egoísta, Luis. Exactamente. Cuando uno no es egoísta, Dios le abre puertas en gran manera. Hombre, hombre. Está clarísimo, vamos. Y ya ves, ya que te estamos tratando bien los españoles. Ah, venga. No sé, pero ya no te hablo de mí. Digo en general. ¿A que sí? ¿Tú qué estás notando ahora ya por la calle? Bien, ¿no? En general, el 99%. ¿Eh? Siempre habrá alguno. ¿Quiere que te digas la verdad? ¿Quiere que te digas la verdad? Bueno. Dí la verdad. Pienso que el 80% bien y el 20% ahí. Claro, siempre hay alguno. Claro. Siempre habrá alguno. Pero es la minoría. Mayoría muy amable. Hasta para dar direcciones y todo. Muy lindo. Para que el país es muy bonito. Todo. Es otro mundo. Muy encantado. Espero establecerme. José, claro. Muchas gracias. Muchísimas gracias por tu aportación. ¿Vale? Así. Testimonio es así. Exactamente. Muchas gracias, José. Y gracias a ti. Nada. A mí nada. No me cuesta nada. Yo ya sé que a partir de las 6 me tengo que sentar aquí a las consultorías sin ningún problema. Donde sea, me cojo y me siento y hacemos la consultoría. Y ahora voy a ir a YouTube, que vamos a emitir ahora en unos 30 minutos o así en directo. Con nuestra invitada de hoy, Paola. ¿Vale? Y para la tarjeta roja, estar pendiente el viernes. ¿Vale? Que viene una chica que la está en pleno trámite. En vivo. Me parece bien. Nos lo va a contar todo. ¿Vale, José? Ok, Luis. Estamos en red. Exactamente. Muchas gracias, José. Y muchas gracias a todos. Me voy para el canal de YouTube.